Tengo un negrito saltarín, es mi zambito bailarín, tengo un negrito saltarín, es mi zambito bailarín, que tienes negrito, negro picaízo, tú eres por besarme mi amor, quieres conquistarme, dices que eres dueño de todos mis sueños, como siempre mientes, con tus blancos dientes, eres un tramposo, negrito de asfoso, pareces cachorro mi amor, pero eres un sordo, para atraparme, tienes que indicarme, las callas de flama, ya los dos nos llaman, acércate negrito, contigo quiero bailar, muévete ya, sandito, contigo quiero saltar, es la flor del negro, que no te olvidaré, es la flor del campo, que siempre recordaré. Tengo un negrito saltarín, es mi zambito bailarín, tengo un negrito saltarín, es mi zambito bailarín, que tienes negrito, negro picaízo, tú eres por besarme mi amor, quieres conquistarme, dices que eres dueño de todos mis sueños, como siempre mientes, con tus blancos dientes, eres un tramposo, negrito de asfoso, pareces cachorro mi amor, pero eres un sordo, para atraparme, tienes que indicarme, las callas de flama, ya los dos nos llaman, acércate negrito, contigo quiero bailar, muévete ya, sandito, contigo quiero saltar, es la flor del negro, que nunca olvidaré, es la flor del campo, que siempre recordaré. Tengo un negrito saltarín, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!